así tocaría yo la canción 100 botellas de olpar de la bella y hermosa jennifer mora vacílalo voy a matar este despecho este despecho con 100 botellas de olpar borracha en cualquier cantina bebiendo de madrugada volviendo las noches días a mi lo mismo me da por tu maldito cariño mi vida no va a llenar voy a matar este despecho este despecho con 100 botellas de olpar borracha en cualquier cantina bebiendo de madrugada volviendo las noches días a mi lo mismo me da por tu maldito cariño mi vida no va a llenar tanto que a mi lo decían de que usted no me quería y nunca quise aceptar dice que el amor es cierto hoy lo admitido lo niego que es una gran realidad tu amor me bailó la vida por eso ando en las esquinas envuelto en la adversidad sufriendo como una loca sin una oportunidad en busca de que un malandro me dase una piedra tanto que me lo decían de que usted no me quería y nunca quise aceptar dice que el amor es cierto hoy lo admitido lo niego que es una gran realidad tu amor me bailó la vida por eso ando en las esquinas envuelto en la adversidad sufriendo como una loca sin una oportunidad en busca de que un malandro me dase una puñala y 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